Si no hay amor y no hay razón Ni explicación, volvernos lobos De comprometernos sin razones ni motivos Tampoco hay ilusiones, no pienses que conmigo Tú vas a acabar, no, no, no Y ahora que quieres volver, no puede ser Tratando de lograr lo que tú quieres Tramando en acabar los sentimientos Rompiendo corazones, rompiendo los amores de otra gente Si tú no quieres entender, ruébete mujer Porque conmigo no va eso, te va a reer Si tú acabaste con él, conmigo no puede ser Ya tú acabaste, ahora busca con él Ya terminaste, sin ti me siento bien Ya terminaste, ahora busca con él Ay mira, ya conmigo tú acabaste Ya tú conmigo terminaste Así que mira, recoge la escoba Vete a barrer a otra parte Te pones Y eso no te basta Ahora tú tienes ¿Qué? No quiero llanto, no quiero llanto Cuando se te caiga el pelo, cuando no tengas dinero Barriste con él, y eso no te basta No me llores, ya basta de sufrimiento Por ti ya no queda sentimiento, lo mejor es que te alejes de mí Es una lástima, no siento hoy Barriste con él, y eso no te basta Y eso no te basta a ti Y ahora tú quieres, con él con la bala Dile a tu nuevo querer, que el tiempo hoy por testigo Que lo que hiciste conmigo, mañana lo harás con él No quiero tener, pero vivir para ver Y eso no te basta No te basta Y ahora tú quieres, con él con la bala Ahora lo que tú quieres, va reto la gana No me busques, no me llores, no me duele más Ya se acabó Ya se acabó, mamita Ya se acabó Bueno, ay mira mami, si tú quieres barrer con la gana Te digo que conmigo no Así que, así que mira Escucha amigo lo que hice Ay tú quieres barrer con la gana Ay tú quieres barrer con la gana Yo te juro mamacita se acabó lo que se da Ay tú quieres barrer con la gana Recóbelo tú y vete Calabaza, calabaza Ay tú quieres barrer con la gana Ya me cansé, ya no hay razón para estar Ay tú quieres barrer con la gana Ya no me queda cariño, nada más te puedo dar Así que mira, 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 tú quieres barrer con la gana Ay tú quieres barrer con la gana Que yo te bajo como lo que tengo y nada Ay tú quieres barrer con la gana Ay, tú quieres barrer con nada 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 Soy una valla, yo no quiero piedra en mi camino Ay, tú quieres barrer con nada Se te nota en la carita la tristeza de tu alma Y te cuidado lo demás y a ti lo mismo que hago Ay, tú quieres barrer con nada Ay, tú quieres barrer con nada Bueno, mami, mira, te voy a decir ahora que Ay, tú quieres barrer con nada Ese es el ejemplo que tú le estás dando a tu hermana Y eso no puede ser, así que mira Siembra hoy, pa' que recoja mañana Dice Siembra hoy Ay, nada más, pa' qué Pa' que recoja mañana Tú lo podrás recoger Si eres capaz de sembrar Siembra hoy Mañana Pa' que Pa' que recoja mañana Vaya Pa' que recoja mañana Y dale mambo Pa' que recoja mañana Pa' que recoja mañana Pa' que recoja mañana Bueno, mira, mambo Bueno, mira, mambo Te digo que te portes bien Pa' que Bambam te siga bailando Pa' que Bambam te siga tocando Siembra hoy Pa' que recoja mañana Pero si no me quieres Sola 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 En salenita que recoja lo suyo Y Chequa Chequa Pero que hice Sola 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 Mira, mami Y Chequa 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 Sola 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 Vaya Ay, mira, Zola Y Zola Y Chequa 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 Che 토�он Sola Zora, zora, vaya ¡Vamos! ¡Mírale, vamos! ¡Ay, nada! Zora, zora, vaya